Y contarte que dentro de lo que fue la convocatoria Cultura 2019 de la UNS, el viernes estará Puchinela, Títeras y Titiriteras. Y estamos con Mónica Evangelista, justamente integrante de ese colectivo. Mónica, bienvenida aquí a Ciudad U. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, vamos a invitar entonces para el viernes, ¿verdad? Viernes 26 de julio vamos a hacer la Puchinela, Varieté, Titiriteras y Títeras. Ajá. Bueno, vamos a hacer ocho titiriteras con distintas técnicas, titiriteras algunas de Buenos Aires, otras cordobesas, que nos hemos juntado para armar este espectáculo. Todas atravesadas por nuestros universos femeninos. Vamos a proponer una Varieté con distintas técnicas de títeres, de títeras en este caso. Son ocho mujeres en este caso, ¿no? Ocho mujeres, va a estar una de nuestras compañeras, Yanni, que va a ser la técnica. Pero bueno, el equipo somos ocho mujeres, viene una compañera desde Buenos Aires, Paula Vidal. Después, bueno, está Belén Bornanzini, las voy a nombrar a todas. Claro que sí. Lourdes Pereira, Janina Pérez, Lucía Di Mauro y Melisa Bramovich. Pulchinela, ¿por qué pulchinela? Pulchinela es como un juego de palabras con el títer, el pulchinela, que en realidad es un hombre. Casi siempre la profesión, esta profesión ha sido muy atravesada por hombres. Machista. La historia, no quiero decir machista, pero históricamente es una profesión de hombres, que bueno, obviamente hoy en la actualidad ya eso se modificó porque somos muchas las titiriteras y muchos los titiriteros, ¿no? Y van a poner ahí en agenda de estos títeres y títeras estas cuestiones que están en la agenda hoy, de la cuestión de la mujer, de cómo apareció fuerte y rompiendo, el girl power, si quiere, ¿no? Rompiendo las agendas y quizá ocupando espacios que otros no estaban ocupando. No está tan signada directamente con eso, pero sí, obviamente vamos a hablar desde nuestro universo femenino. Va a haber una presentadora un poco más feminista, por ejemplo. Y bueno, obviamente cada una con su poética propia, todas venimos de distintas escuelas, distintas provincias, de distinto tiempo de trayectoria en la carrera. Entonces, bueno, un poco esta variedad es una excusa para encontrarnos y contar lo que estamos haciendo. ¿Y cómo surge esta propuesta? Es decir, juntémonos cada una con nuestras particularidades, nuestra forma de llevar adelante el arte de los títeres. ¿Quién empezó un poco a buscar? Bueno, fue una idea en el verano, que justo había estado esta amiga de Buenos Aires, Paula, y queríamos que Paula venga. Y bueno, ahí charlando entre Matecito y qué sé yo, nos propusimos hacer una varieté para que Pauli pudiera volver. Y bueno, empezamos a hablar, qué podemos hacer, qué no sé qué, y surgió la idea de la varieté, que era un poco donde todas podíamos armar cosas en distintos lugares y después juntarnos. Bien. Viernes 21 horas, ¿cuánto sale la entrada? Viernes 26, 21 horas. Sí. La entrada es a la gorra, con una gorra sugerida de 100 pesos, muy económico, como para que vengan todos, y todas y todes. Y todes. Bueno, quiero decir que en esta nota, además, me acaban de avisar por producción, que estaría llegando la otra invitada a la nota, que parece que tuvo un problema, no sabemos si el paro, pero el paro se levantó, así que no sabemos qué pasó. Pero finalmente llegó y no queríamos dejar de que ella también participe. Bueno, presentanos, Mariana, a quien te acompaña. Dale. Dale. Este, bueno, yo les voy a presentar a Yanni. Ah, Yanni, ¿cómo te va? Yanni, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Bien, llegaste. Y claro, sí, lo que pasa es que yo en realidad vine desde otro planeta. No. Sí, algunas vienen de Buenos Aires, otras de Carlos Paz, y yo me vine de otro planeta. ¿Se puede saber de qué planeta viniste? Sí, claro. Yo vengo de un planeta que se llama Más Allá. Sí, ahí, desde Más Allá me vine. Y dejé estacionado el plato volador acá en la puerta. Ah, ¿y después te vas de acá a tu planeta o te quedás con el planeta? No, ya me quedo hasta el día de la varieté. Ah. Sí, porque las chicas, no sé si voy a estar en la varieté, pero me mandaron a mí a la tele. ¿Te mandaron? ¿Te gusta la tele? ¡Me encanta! ¿Sí? Sí, ay, ¿cómo me veo? Hermosa, me encanta el color de tu pelo. Sí, ¿viste que ahora se usa? Sí, 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 fuertes. Fuertes, sí, 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 bien. Y contame, si yo tuviera que decir por qué voy a ir a la varieté, y te quiero preguntar a vos, ¿por qué voy a llevar a los chicos, voy a ir con mis amigos a la varieté del viernes que viene? Bueno, van a venir a la varieté principalmente a pasarla bien, a ver distintas propuestas de titiriteras, van a venir a pasar un momento hermoso, a divertirse porque va a haber mucho humor, mucha música, vamos a tener títeres de sombras, títeres de mesa, títeres de... Todo, 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 todo. Escúchame, me voy a reír, me voy a emocionar. Te vas a emocionar. ¿Sí? Vas a querer abrazar al de al lado y lo vas a querer besar también. Qué lindo. Todo eso va a pasar. ¿Todo eso? Sí. Bueno, ¿y ya viste quiénes te van a acompañar, quiénes son los títeres y las títeras que van a estar con vos? Estuve viendo algo, sí. ¿Y qué onda con el grupo? Va a estar buenísimo, va a estar muy bueno. Sí, y todo bien con la gente que venga de afuera, con la porteña, ¿qué onda? ¿Todo bien? No, está todo bien con los porteños, no tenemos problemas ya. Ya hay que derribar esas paredes. Claro. Hay que derribar esos muros que nos hacen que dividirnos en definitiva, ¿no? Eso. Estuve profunda, ¿no? La verdad, dejaste una reflexión ahí demoledora, ¿eh? Para pensar, para pensar. Bueno. Jenny, qué bueno que hayas venido con Mónica porque me estaba hablando de vos, dije, bueno, a ver si podemos charlar con ella. Menos mal que habla de mí porque a mí me tienen una valija hace un montón. Habló más o menos de vos. Me tenía guardada en una valija. No me digas. ¿Es cómoda la valija? Más o menos. ¿Vos dormirías en una valija? No. Ah, viste, yo tampoco. No, no, he dormido en cada lugar pero no en una valija todavía. Bueno, no, no, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? No, 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 menos los tuyos, che, bueno. Entonces te vamos a ver, aunque sea un ratito ahí en la valija. Un ratito puede ser, sí, que me encuentren ahí. Bien, bueno. Ah, qué divertido. ¿Querés mandar algún saludo a la gente de tu planeta? Quiero mandar un saludo a la gente de mi planeta, a las chicas de la pulchinela e invitar a la gente el viernes 26 a que vengan a esta valija maravillosa hecha por mujeres hermosas y maravillosas también. Bueno, una invitación mejor así que llegues vos para, porque al menos la gente ya vaya pensando que se tiene que poner allí en el calendario que el viernes va al pabellón de actos de, perdón, al salón de actos del pabellón argentino. Al salón de actos del pabellón argentino y los esperamos y las esperamos y les esperamos a totes. Muy bien. Bueno, Jenny, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, y bueno, está buenísimo y ojalá que puedan venir un día con el resto de las chicas también y hacer algo acá, ¿no? Más allá de que pase la fecha porque sé que tienen trabajo todo el año. Ojalá, ojalá. Hoy, bueno, en estas semanas estamos de vacaciones de invierno y estamos todas con eso. Sí, sí, sí. Por eso yo estoy solo yo, si no hubiéramos venido muchas. Sí, y la última. Los títeres, ¿qué tienen que enganchar a chicos y a grandes? Yo creo que tienen que ver con lo antiguo, con lo que nos conecta con la infancia, ¿no? No sé bien qué tiene, pero nos conecta con eso y yo he tenido situaciones distintas con adultos, con niños y siempre es hermoso lo que pasa. Hay algo primitivo, ¿no? Y mágico, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Me piden de producción si Jenny puede despedir el programa, decir que mañana viernes vamos a estar acá con una banda en vivo, también con música. Ya me había guardado, ¿viste? Al toque me guarda. Se llama Ciudad U, el programa arranca a las dos y media de la tarde. Despedí entonces el de hoy y pedí que mañana nos vean, ¿puede ser? ¿Y a qué cámara tengo que mirar? Mirá, ¿lo vamos a hacer a la cuatro? ¿A las cuatro? No, a las tres. ¿A las cuatro o a las tres? Ahí estás, a las tres, a las tres. Bueno, nos despedimos de este hermoso programa. Pásenlo lindo, tengan una buena semana y vénganlo a todas las propuestas. Vamos a tener música. ¿Qué me voy a vivir? Música, entrevistas. Música, entrevistas. Córdoba, diseña. Córdoba, diseña y mucho más. Eso. Chau, hasta mañana. Chau. Chau.